Le presento a Charo Leonela, miren esta preciosura, hermosa, bella, muchachos, ella es la que me mantiene, por eso yo no trabajo, porque el gobierno le da lo que le pertenece a mi hija por ser ciudadana americana, capichi, no tengo necesidad de trabajar, porque bueno muchachos, como pocos, esta princesita ya, por ser americana, ya recibe mucho dinero, capichi, y bueno como pocos muchachos, mírenla, aquí ustedes pueden ver el arte hecha realidad, y bueno muchachos, muchos querían saber de donde yo pago el dinero, de donde saco yo el dinero, muchachos, la vuelta es tener hijos en Estados Unidos, si o no mi amor, si o no mi amor, Charo, Charo mira, dile a estos seguidores, tengo que me dar un besito, Dígale, dígale, papá, muchachos, aquí está, la mina de oro, la mina de oro, Charo, ¿quién es la mina de oro? ahí está, yo diga, yo, ay, 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 bye